Estamos enlazados con el primer ministro Gustavo Adriancen. Buenas noches, señor Premier. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En primer lugar, permíteme felicitarte y desearte unos buenos augurios en el programa. Lo mejor para ti, para el programa y para todo tu equipo. Gracias, Premier. Bueno, la resolución fiscal, la denuncia, la acusación es bastante clara porque apuntan en términos más coloquiales al soborno, que es lo que significa el cohecho pasivo impropio. Esa es un poco la tipificación que le da la fiscalía. Mira, Diana, cuando se te agotan los argumentos, no tienes sino que poner a recrear tu imaginación para buscar ahí delitos donde no existen. Yo insisto en lo que vengo diciendo semanas atrás. Esta no es más que una muestra de la persecución sistemática que en materia fiscal se le viene haciendo a la señora Presidenta de la República de manera indebida, inconstitucional e ilegal. Se inició un procedimiento en su contra, Diana, por el plazo de 60 días. Terminamos ese plazo de 60 días y no han sido capaces de demostrar ninguna de las acusaciones que se presentaron en su contra. ¿Y qué hicieron? Ampliar indebida e inconstitucionalmente por 80 días más esta investigación. Pero algo más, Diana. Nosotros, digo, nos sentimos verdaderamente ofendidos y afectados porque toda esta maraña de acusaciones fiscales no hacen sino menoscabar las funciones constitucionales de la Presidenta Aina Boluarte y esa es la razón por la que desde la Presidencia del Consejo de Ministros hemos solicitado que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera definitiva y determine cuáles son las únicas causales por las que la investigación se debe producir. Premier, ustedes intuían que venía esta acusación constitucional porque coincidentemente este pedido se da la semana pasada. A propósito, ¿ya se ha concretado esta presentación de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? ¿O todavía es más que un anuncio? No es más que un anuncio. Diana, ya nada nos sorprende. Cuando tú identificas una política sistemática de persecución fiscal tú ya puedes empezar a presumir cuáles van a ser los pasos que van a seguir. Entonces, ustedes intuían que se venía eso, por eso hicieron el anuncio. Pero, por favor, Premier, ¿me puede precisar si ya presentaron la demanda competencial? No, la demanda competencial, Diana, aún no ha sido interpuesta y esto le corresponde al procurador especializado en materia constitucional que depende de la Procuraduría General del Estado. A él se le ha autorizado, porque así ha sido la decisión de la presidencia del Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros en Pleno, para que interponga dicha demanda competencial. Una demanda competencial, si me permites, Diana, que tiene como único propósito el Tribunal Constitucional, el Préter Supremo de la Constitución, determine cuáles son los únicos casos en los que la presidencia de la República, la institución de la presidencia de la República, puede ser objeto de una investigación. El 117 de la Constitución es absolutamente claro. Claro, la presidenta no puede ser acusada durante el mandato, pero ese artículo no determina que no podría ser investigada. Esa es, Diana, una interpretación extensiva que no compartimos nosotros y que la historia prueba que el Ministerio Público tampoco la comparte, porque han habido una serie de pronunciamientos años anteriores donde han dicho que sí, donde han dicho que sí después que no, donde han dicho que sí, y ahora estamos en que hay que definir y hay que aclarar este punto de manera definitiva. No hablamos de Ina Boluarte, Diana. Hablamos de cómo se perturba el ejercicio de la función presidencial como consecuencia de estas investigaciones. La presidenta de la República no puede ir los miércoles al Consejo de Ministros porque ha sido citada. La presidenta de la República pasa horas, cinco, seis horas, ante la Fiscalía declarando sin poder ejercer funciones presidenciales. La presidenta de la República, como cualquier otro investigado, tiene que reunirse con su abogado a recibir información. Pero precisamente es la presidenta de la República la que, según la Fiscalía, ha cometido estos actos. Pero hay abogados que más bien apuntan a que esta inmunidad presidencial se da para proteger actos presidenciales y que el recibir los relojes no serían tales actos. Por lo tanto, podría proceder la investigación. Pero, Diana, vamos a suponer que esa opinión de los colegas abogados sea cierta. Lo único que queda en evidencia, Diana, es que necesitamos nosotros que el Tribunal Constitucional precise en qué casos, en qué circunstancias. Y a partir de allí, zanjaremos esta discusión para siempre. Pero no es posible que un día un fiscal de la Nación diga que sí, uno diga que no, y otro diga vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces ustedes por eso quieren el punto final del Tribunal Constitucional. Pero también hay otros abogados de materia constitucional que dicen que la salida sería más bien política y que siempre recalará en manos del Congreso. Porque si bien no se le podría acusar, según el artículo 117, cabría la solución política para algunos que sería la vacancia presidencial en el Congreso. Es que tú has dado precisamente lo que se ha venido poniendo en práctica. Como no te puedo acusar, llevo la investigación hasta el borde de pretender hacer creer que eres culpable y a partir de ese momento invito al Congreso a que utilice la vieja fórmula de la incapacidad moral permanente y a partir de ahí se produzca la vacancia. Por eso nosotros creemos que esto no es más que una argucia de quienes pretenden desestabilizar el país, de quienes no creen en la gobernabilidad y quienes están jugando a la vacancia. Eso es lo que consideramos. Premier, ¿no cree usted que sería mejor que la Presidenta se someta, acuda al Congreso, vaya a la Comisión Permanente, vaya al Pleno y aclare y responda las preguntas de los parlamentarios? ¿No cree usted que sería un mecanismo saludable también para la democracia? La señora Presidenta Diana ha mostrado, y soy testigo de excepción en todo momento, su voluntad de plena colaboración con las instituciones de administración de justicia. Ha ido cuantas veces ha sido citada y encima ni siquiera se ha guardado la prerrogativa de que ella reciba a los fiscales en su despacho. Pero esa es prerrogativa de ella. ¿Ella podría pedir que los fiscales acudan a su tribunal? Como una muestra, Diana, de transparencia y de voluntad de colaboración. Sin embargo, no lo entienden así. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso? Si tú me pides mi opinión personal, yo creo, Diana, que el Congreso, su Comisión de Acusaciones Constitucionales, va a declarar liminarmente improcedente esta pretendida demanda constitucional, porque no encuadra en ninguno de los cuatro supuestos del 117. Claro, pero lo que no significa que el Congreso se quede de manos cruzadas si es que dicen, bueno, no encaja, y entonces la mandamos al archivo. Usted sabe que la política también son percepciones. Entonces, mañana, por ejemplo, la presidenta va a la Fiscalía de la Nación por el caso de Eficop. Otro caso más en el que también ella está presente y en el que también está colaborando. ¿Cuántas carpetas fiscales más tiene que tener la presidenta Diana y a qué hora ella puede ejercer las funciones que constitucionalmente tiene reservadas? Esa perturbación, ese ruido político que están generando, adrede quienes están detrás de esta organización, son efectivamente las cosas que nosotros denunciamos y no aceptamos. Claro, usted habla de argucias y de ruidos políticos, pero no hay ningún mea culpa de parte de la presidenta, y usted como su vocero, ¿le parecía correcto recibir estos obsequios o, bueno, préstamos de parte de un gobernador regional de relojes bastante caros y pulseras también bastante caras? ¿Le parecía a ella correcto recibir estos préstamos? ¿No hay ningún mea culpa de parte del Ejecutivo respecto a este caso concreto? Diana, yo creo que el mea culpa está hecho. Ella misma se presentó ante los medios de comunicación y se disculpó, explicó las razones, y yo creo que eso debe ser más que suficiente. Lo que yo digo es... Le hago la pregunta porque usted habla de argucias y lo que ha pasado aquí es que esto es una reacción a una acción previa de la presidenta, ¿no? Por eso le hago la pregunta. Pero está bien, Diana, yo lo entiendo perfectamente y la inquietud es perfectamente válida, pero el hecho ha sucedido, no lo ha ocultado, ella ha declarado cómo han sucedido las cosas y en lo personal me doy por satisfecho. ¿Cuál es el ánimo del gabinete respecto a esta situación? Porque algunos críticos y observadores dicen que se está sosteniendo a la presidenta, que hay indicios y que de repente, más adelante, podrían venir otras cosas. ¿Cuál es el ánimo al interior del gabinete? Bueno, Diana, ya no me sorprende qué más puedan sacar, argumentar, construir, elaborar. La verdad es que yo me quedo sorprendido, Diana, con esta inteligencia perfecta que crea estas situaciones, en mi opinión, absolutamente inmerecidas y que solamente son ruido. No hay una sola acusación hasta el momento. Una sola acusación hasta el momento. Bueno, la denuncia constitucional tiene más de 60 páginas, hay argumentos, habrá que evaluarla. Los abogados no podemos escribir cuartillas, Diana, no 60, 600. Eso para mí no es nada trascendente, no es nada importante. Y yo le auguro esa demanda constitucional a un archivo eliminado. Pero usted la augura por razones técnicas, legales, o usted la augura porque, como dijo la presidenta, en el Congreso tienen huayquis. Lo dijo la presidenta, que tienen grandes amigos. ¿Usted la augura por una argumentación legal o por una alianza con algunos grupos políticos? No, no, es absolutamente legal, Diana. El texto constitucional dice que solamente puede ser acusado por el 117 y nada más. Tradición a la patria, impedir las elecciones, impedir el funcionamiento de los órganos electorales, etc. Punto. No hay más. Ahora, usted... Que los señores se quieran inventar más cosas, eso es sobre esto. Usted, se reafirma en que augura un archivamiento de esta denuncia. Eliminar, sí, eliminar. O sea, se va al archivo esta denuncia, pero se discutirá mínimamente, ¿no? O también a un jura que no se debatirá. No, hay un periodo de calificación. Y si no cumple con los requisitos exigidos, yo no encuentro ninguna razón para que sea ni siquiera admitida. Ni siquiera admitida. Sí, yo le preguntaba por el ánimo del interior del gabinete, porque, como usted sabe, días pasados, a propósito del caso de los huayquices en la sombra, se ha hablado de que hay un audio, o que la conversación entre el abogado Mateo Castañeda y Harvey Colchado habría quedado perennizada, como ha dicho el propio Colchado, y señala, pues, que Castañeda habría ido como emisario de la presidenta. Por eso le decía anteriormente que si... ¿Cuál es el ánimo? Porque hoy día es la denuncia constitucional, hoy día son los casos los Rolex, y mañana, quién sabe, podría ser el caso los huayquices en la sombra, con audios de por medio. Diana, esto es parte de esa política sistemática de desestabilización. Están manejando los vacadores, pero fíjate tú, cuando quieran, exhiban el audio, si dicen tenerlo, si no, ¿por qué lo ocultan? ¿Por qué no lo revelan? ¿A qué están jugando? Bueno. Hay que llamar la atención a la comunidad para que esté atenta de cuántas cosas se están tramando, ¿no? ¿Quiénes están tramando? Usted señala que hay... Están tramando. ¿Quiénes? ¿Se atreve a dar nombres, organizaciones? No, pero míralo, esto está a la vista, Diana. ¿Quiénes juegan a la vacancia? ¿Quiénes? ¿Quiénes juegan? ¿Cómo? ¿Quiénes juegan a la vacancia? Todos los grupos políticos que hace muy poco nos interpusieron tres acusaciones constitucionales nunca antes vistas. Tres vacancias. Nunca antes vistas. Tres vacancias. Tres vacancias presidenciales. Tres, perdone usted, tres mociones de vacancias nunca antes vistas en la historia parlamentaria del Perú en el mismo día. Pero fueron, ni siquiera pasaron a debate, fueron archivadas. Entonces lo dejamos pasar por alguien. Yo no lo dejo pasar. No, pero lo que yo le digo... Para mí son cosas muy serias que se estén proponiendo cosas como vacancias presidenciales en una circunstancia como la que estamos viviendo. Sí. Yo creo que lo demás forma parte de esto, que es una estrategia que tiene como propósito precisamente, Diana, conducir a la desestabilización del gobierno y, por supuesto, a volver al caos y a la falta de gobernabilidad, ¿no? Hay quienes quieren volver a los años pretéritos del golpista Castillo, del caos donde reinaba aquí el orden, ¿no? La corrupción donde tuvimos 80 ministros y de ellos gran parte han sido denunciados por corrupción. En este gobierno, Diana, ningún ministro tiene una carpeta abierta por corrupción. Ninguno. Bueno, ya que usted ha mencionado al presidente Castillo ayer en el programa Cuarto Poder se dieron algunos... recordaron algunas entrevistas suyas donde sí estaba de acuerdo que se investigue al presidente en ejercicio, ¿no? Con Pedro Castillo, me refiero. Diana, he tenido oportunidad de ver aquellas condiciones, aquel reportaje, aquellas declaraciones. Y fíjate una cosa, Diana, entonces hablábamos de quien resultó ser un golpista, un tipo que quebrantó el orden constitucional y que pretendió cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, así que pretendió alterar el orden democrático en el Perú. ¿Qué? ¿Teníamos que permanecer impávidos entonces viendo cómo quebrantaba el orden constitucional? ¿Qué? ¡Gracias!